Hola, yo soy Valeria en Espinosa del Sexto Añoa y hoy les voy a explicar sobre el libro que yo escogí que se llama El libro con el pijama de rayas. Su autor es John Boyne y yo escogí este libro porque siento que es uno de los mejores que yo he leído. Es súper lindo, yo sé que a ustedes también les gustaría leerlo. Habla mucho sobre el respeto, los valores, cómo tratar a las personas adecuadamente y mucho más. Pero ahora yo les voy a contar un poquito de qué trata más o menos este libro. Pues verán, este libro se basa en Bruno, el hijo de un militar nazi de alto rango. Bruno y su familia se verán obligados a abandonar Berlín a el campo de concentración de Eyswich, donde se llevará a cabo el trabajo de su padre. La familia acepta el cambio, pero no de buen grado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrán adaptar? ¿Qué pasará con Bruno? Recuerden, ampliando lecturas se construyen historias. ¡Chao!